¿Quién es ese enascarado? Es Antonio Banderas. Gorda, gorda, sienta la música, sienta la música. No hay música, payaso. Chamaca. ¿Ya escuchas la música? ¿Escuchas música, Reina? En mi cabeza sí. ¿En tu cabeza todo el tiempo está la música? No, 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 no. ¿Se cortó el dedo o así? ¿Está chiquita? No, pero el dedo está como cortado. Es agua. Es agua. Se les pasó y de esas cosas que le ponen en las botellas, se le pasó al dedo. ¿Me respiro? Eso ya me va. ¿Viste a la señora que pasó por acá? Sí. Tal vez ya estaba deteniendo la línea. Sí. Tal vez ya tal vez no podía entrar. ¿Fue hablar de seguridad? Tal vez. ¿La ignoraron? No, no. ¿La ignoraron? ¿Esa me gustó? ¿Tu distancia, gorda? ¿Tu distancia, gorda? No quiero, no quiero. ¿No te quiero? No. No sé cuántas. ¿Y el fin? ¿Eso es como para colocar cuántas personas salen? Yo creo que sí. Pero luego también cuando pasan a Sharen, como pareciera alguien se quedó, ¿no? A ver si es cierto. Sienta la música, sienta la música. ¿Vamos a ir a la cola general? ¿Vamos a ir a la cola general? ¿Dónde ustedes quieran? Primero el cono. ¿Tienes miedo en el cono? Sí. Yo tengo hambre. ¿Estás ocupando? ¿Estás ocupando? ¡Aquí sí! ¡Dios! oiga estoy buscando un perfume que es como de aceite este pero no tengo el libro no se ríe a serio usted no lo tiene de puntitas, ahí esta, alcanzaste de puntitas lo único que no va a poder hacer es el surf si el surf lo da da mejor así si es un carco es un río 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 ¿a dónde? ¿el río? ¿el río? ¿el colo? ustedes mandan ahorita ok el río es un río que es un río